Música Él es un actor mexicano que nació en México, en el Distrito Federal Su primera actuación en la novela fue el retrato de familia en producción de Lucy Orozco Al lado de Elena Rojo y Alfredo Adame Posteriormente participa en la novela La Paloma en el mismo año Y después le siguen Canción de Amor, mi querida Isabel, María Isabel, Sin Ti, Camila Laberintos de Pasión, entre otras Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Cifuentes para Capitalino DF Y en este día me encuentro en compañía del actor Abraham Ramos Aquí en la Feria del Libro, en la ciudad de Monclova, en su décima primera edición Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido a Monclova Gracias, pues muy contento de estar aquí compartiendo algo Aprovechando el vínculo que hay, actuación con lectura y con invitar a la gente a leer Siendo que somos uno de los países que menos leemos Y bueno, pues es la literatura, el leer nos abre fronteras, nos ayuda a ponernos en contacto con nosotros mismos Nos ayuda a conocernos, nos abre el panorama, nos ayuda a inventar, a imaginar Bueno, tiene todas las cualidades que hay y bueno, ser partícipe en esto Pues me siento muy halagado y muy contento de participar en esto Sí, y nosotros como monclovenses, pues con tu compañía Abraham, acabas de mencionar y es una realidad Nuestro país es un país que lee muy poco ¿Cuál sería el consejo al pueblo mexicano que tú como lector, como actor le puedes dar Para que se empiece a romper eso y empecemos realmente a leer como mexicanos? Pues mira, yo creo, hay que tratar de leer, no revistas, hay que tratar de leer Puede ser irse, empezar con una lectura sencilla, nada complicado Un tema que le llame la atención a la gente Si de plano el libro está aburrido, hay que dejarlo, hay que agarrar otro Porque el chiste de esto es que sea placentero Igual nos tardamos dos, tres libros en que nos guste uno Pero cuando lo encuentras, lo quieres acabar Y ahí poquito a poquito es empezar Pues es como una disciplina, pero poco a poco Entonces lo que les llame la atención, el tema que sea, leer Eso puede ser, si el libro está muy pesado o no le entiendes O no tiene que ver contigo, déjalo Hay gente que dice, no, si ya empezaste termine el libro No, 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 el que quieras, el que quieras y que te guste, que sea un placer Así es, ¿cuál es la literatura favorita de Abraham? Uy, pues este, me gustan mucho las cosas que tienen que ver con lo yunguiano Bueno, es que ahorita estoy en ese proceso, la mitología me gusta mucho Milan Kundera, del que voy a leer me gusta mucho Alejandro Jodorowsky, en fin, hay varios temas Y voy por temas también, si me interesa la mitología vinculada al psicoanálisis Que de hecho ahorita estoy leyendo eso, bueno, pues por ahí me voy Entonces voy eligiendo temas O los clásicos también me gustan mucho Claro, Abraham, la lectura nos hace crecer como seres humanos día a día En nuestro transitar por esta tierra Por eso es importante leer, obviamente Y al momento de leer, lo tenemos que hacer en familia ¿Crees que eso es importante? Mira, sí, está muy padre leer en familia Para acercarlos está muy bien Pero también la lectura es un acto íntimo O sea, claro, para estar juntos pueden tocar un tema Y es muy padre, pero también es muy rico Uno sentarse solo, darse un tiempo para estar en sí Y leer, pero también, o sea, claro Aparte compartiendo, pues es muy rico Sí, sí, padrísimo Y luego ir comentando de qué se va tratando Escuchar los puntos de vista de todos los que participan Qué padre, es un buen inicio también para unir a la familia Bueno, y ahorita que decías de manera íntima Pues te puedes dar el lujo precisamente lo que decías hace unos momentos Si no te gusta el libro, pues suspender Sí, 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 no es manda Porque con eso también, si la gente no ha leído y lee un libro Y dice, ay, está bien feo Tienes que acabarlo, si no, no te compro otro No, no tiene sentido, el chiste es que sea placentero Porque a veces nos da flojera O, bueno, en mi caso como actor Yo antes pensaba que el teatro clásico era muy aburrido Y no, al contrario, es fantástico Pero tenía el prejuicio Como mucha gente tendrá el prejuicio a leer Entonces, lo que se te antoje Date la oportunidad Un ratito, 15, 20 minutos Luego, si te va a gustar, no te vas a ir clavando solito más Y es muy padre, porque también te ayuda a imaginar Te ayuda a concentrarte Te ayuda a conocer otras realidades Te ayuda a conocerte a ti Aspectos que no conocías Que los ves en otros personajes Es fantástico esto, una gran oportunidad Y bueno, pues también necesario Hay que leer el reglamento de tránsito Si lo lees, claro Y si te paran y no te deben de parar Pues tú tienes los elementos para defenderte Porque la ignorancia es culpable Entonces, hay que leer un poco Y es muy padre, en serio Si sabrán, por último Tres tips básicos que te han funcionado a ti Compartirlos con nuestro público Para convertirnos en buenos lectores Escoger el tema que me interese Es el punto número uno A veces cuando escojo un tema Hay libros que están un poco pesados Pero también a veces el leer implica esforzarse un poco Pero bueno, me ha ayudado Perdón, me deseas los tips, ¿verdad? Bueno, encontrar el libro que se te antoje Y que te sientas cómodo Tratar de elegir una edición Que sea amable Que la letra no sea ni muy chiquita O es que te guste el libro Y darte un chancecito Tomar café mientras Con el libro leyendo En un sillón donde te sientes a gusto Buscar el lugar propicio Yo creo que esos pueden ser buenos elementos Así es, Abraham Pues gracias, bienvenido a Moncloo No hombre, un placer Estar con ustedes Aquí en la onceava feria del libro Qué placer que le estén dando auge aquí a la cultura Invitar a la lectura El museo está padrísimo La biblioteca también muy bonita Felicidades Moncloa Y bueno, espero vernos otra vez por acá Un gusto Reporto para ustedes Ernesto Cifuentes Capitalino DF Y en las cámaras nuestra amiga Brisa